Aún convalesciente y con el rostro algo desinflamado por los golpes que recibió, Milagros Rumichi Saavedra reveló que su agresor imaginó que la había matado aquel aterrador día. La policía estaba muy feliz y comenzó a darme con sus ojos en la fuerza. Luego yo le metí un puñete en sus puestas y me tiró otra vez el dinero y comenzó a darme otra vez. Rumichi Saavedra contó que Carlos Fejó la abandonó en la zona conocida como Playa Hermosa, donde quedó inconsciente por varias horas. Además añadió que es falso que los policías la hayan encontrado y rescatado luego de un patrullaje por la ciudad de Tumbes. Desde la cama del hospital Milagros de Jesús, dijo que luego de dar aviso a los efectivos, fue llevada a una posta médica del distrito de Corrales. Sí, había un montón de espinas. A la hora de levantarme tenía que levantarme, levantarme, estaba llena de espinas. Y yo no sé, me fui a la policía y me llevaron a la posta. Horas antes de estas declaraciones, el padre de Milagros Rumichi mostró su molesta indignación con el informe de la doctora Joyce Lama Aburto, donde se determina que la víctima solo había resultado con lesiones leves. Porque de tarde o temprano, la justicia humana, como la justicia divina, le va a caer a él. En realidad se encuentra muy mal. Yo la veo mal. No da el pleito que tenemos en luchar contra la doctora, la médica lejista, que ha dicho que no más son lesiones leves. Los amigos de Milagros realizaron una vigilia para solicitar justicia a las autoridades. Esperamos que las autoridades competentes puedan hacer las cosas como se deben. En verdad esperamos mucho, porque toda la población está unida para este caso. Debido a la complejidad de sus lesiones, las autoridades de salud indicaron que la madre de familia necesita ser evaluada por cirujanos especialistas. Ella necesita un cirujano de cabeza y cuello. Que no hay inexistente. No está, no existe en Tumbes ni en la macro región norte, solamente en Lima. Hasta el momento el agresor Carlos Feijón Mogollón es buscado intensamente por las autoridades, luego que el Ministerio Público lo denunciara por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio en grado de tentativa.